¿Se acordará usted que durante la ratificación del estado de calamidad pública en ocho departamentos del país, los diputados se opusieron a dar 50 millones de quetzales de los ahorros del Congreso de la República para ayudar a los damnificados, supuestamente porque no había un destino específico para el dinero? Hoy el diputado unionista Leonel Soto Arango se mostró totalmente en desacuerdo de que se regale ese dinero, dice él. A su entender lo que hay que hacer es crear un fondo de microcréditos para ayudar a las personas que perdieron sus bienes durante la tragedia del terremoto. El diputado Leonel Soto Arango del unionismo opinó que los 50 millones de quetzales que el Congreso pretende dar a las personas damnificadas y afectadas por el terremoto en San Marcos no se regalen, sino que se pueda crear un fondo rotativo para brindar microcréditos a las personas. Nosotros creemos que los recursos del Congreso deberían ser utilizados para crear un fondo rotativo, para poder facilitar acceso a créditos blandos y pagar intereses a largo plazo y con un periodo de gracia para que la gente en clase media que se le caieron sus negocios tenga la posibilidad de poder recuperar el inmueble y poder poner en marcha nuevamente el negocio que le da oportunidades de trabajo a mucha gente y que obviamente favorece su economía personal y familiar. Nosotros creemos que no es regalando cosas que vamos a resolver, es atentar en contra de la dignidad de muchos marquenses, pesantecos, gente de Zorolá y de los ocho departamentos afectados. Ellos lo que quieren son facilidades para volver a ponerse a producir y a reactivar la economía. No es con dádivas ni con casitas de 6x6 que vamos a resolver el problema de un segmento muy importante de la población. En eso no está pensando nadie, todos están queriendo regalar lo que no es de ellos. Regalar el dinero del Congreso es una gran irresponsabilidad, estar regalando cosas es atentar en contra de la dignidad de los guatemaltecos. Los guatemaltecos lo que necesitan, un segmento en particular, es ayudas, facilidades para salir adelante.